hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy Valeria y como el título lo hizo hoy voy a dar mi primer top o voy a mencionar quiénes han sido mis favoritas en este primer abre boca de lo que hemos visto del Miss Universo México 2024 hemos visto la presentación de las candidatas fotos oficiales y luego de ver esto voy a decir quiénes son para mí las que rondan ahí cerquita la corona de Miss Universo México para mí quedan todavía algunas cosas que ver pero voy a hacer como que este primer top que puede modificar vamos a empezar inmediatamente y voy a abrir con Aguascalientes Daniela Landín que me gustó ya le había comentado me gustó lo que vi en su presentación amo ese rollo cabello corto una chica que ya estuvo en un concurso internacional representando a México y es una chica que me gusta me gusta lo que veo en escena y me gusta lo que desprende otra que tengo por ahí es Chihuahua Valeria Valverde una tocaya ella es modelo ya lo había comentado que me llama la atención lo que más me llama la atención de ella es la proyección en escena o sea cuando está en escena me gusta la fuerza que tiene me gusta la actitud me gusta lo que proyecta también tengo a Sinaloa María Fernanda Beltrán que ya lo comentaba ya también fue un concurso internacional el Miss Grand International 2023 representando México y si algo tiene lindo María Fernanda es su rostro es ese rostro de la típica belleza mexicana me gusta bastante no sé si para ver la Miss Universo pero sí para un top también tengo a Morelos pero la tengo como hay dos chicas que tengo como quizás porque siento que podría verlo pero siento que quizás tampoco podría estar y hablo de Pamela Ulacia de Morelos ella tiene un rostro muy lindo y aunque este nuevo look que le hicieron de pelo corto no me encanta tanto tengo que decir que ella proyecta muy bien y cuando la veo me llama la atención por eso la tengo como un quizás de que quiero ver más pero es una chica que llama mi atención igual en este quizás tengo a Tabasco Aranza Molina que siento que tiene una muy bonita figura desfila bastante bien tiene mucha presencia pero quisiera ver algo más que me dijera si puede estar definitivamente en mi top Tina Villegas de Jalisco ella fue mexicana universal de Jalisco 2022 y primera finalista del Miss Intercontinental 2023 es muy linda y llamó fue una de esas que llamó mi atención en la presentación en esa presentación privada que hicieron que le puse el ojito y la anoté en mi cuaderno continuó con guerrero Priscila Valverde que ella es modelo y presentadora es muy bella esta morena vi looks de ella como en su instagram y con afro y me encanta ustedes saben que yo tengo debilidad por las morenas y además si tienen un look de afro me gusta mucho más es verdad que tiene muy rollo modelo y espero que sepa dar ese vuelco bien hacia mí continuó con Jessica Fajar de Estado de México ella es artista y diseñadora de moda mi ciudad de México 19 del día de mi 2019 al 2021 mi gran México 2022 bueno concursó fue una de las que también llamó mi atención en esa presentación creo que tiene mucho aporte y también mucha presencia escénica San Luis Potoncí Karen Busto una chica que ya yo he visto bastante la vi en el reinado nacional anterior que participó en el Miss Charme representando a México es actriz modelo conductora y me encanta porque creo que tiene un rostro muy lindo pero ya he hecho énfasis en esto y es que no me gusta cuando la sobrecargan de maquillaje de extensiones creo que no es necesario tanto para esta chica menos es más pero es muy linda dicho acá mariana vacías ella fue mexican top model a esta chica volteas a verla sí o sí tiene muchísimo aporte y muchísima presencia me gusta mucho mariana macías nuevo león alejandra tijerina ella es actriz presentadora creadora de contenido modelo tiene un rostro muy lindo y unos ojos que sin duda me atrapan creo que mi mirada se va completamente a esos ojos que más allá del color creo que tienen una fuerza que se hipnotizan es verdad que si me pregunta la veo haciendo Miss universo México por ahora no pero es una chica que sin duda puede entrar a mi top veracruz leilani bravo ella steen universe veracruz 2022 veo esta chica y la veo con potencial pero siempre mientras lo que ha hablado de ella es que digo que ojalá lo sepan explotar y la sepan exprimir porque creo que es una chica que bien trabajada puede dar la pelea ciudad de méxico maría malo y como no primera finalista del miss grand international 2019 modelo y ustedes saben que yo la amo con locura y fuerte pasión es verdad que este retoque que se hizo en la nariz en oportunidades hay imágenes que me cuesta hasta reconocerla y me da muchísima rabia porque yo era o soy fan de maría malo o sea era mi gran favorita del miss grand international 2019 y creo que no era necesario hacerse ese retoque de la nariz cosa que me da rabia es verdad que la veo con un rollo muy modelo que siento que ahora está como muy metida en este mundo modelo y me encantaría volver a verla más a lo mismo pero maría malo es divina quintana ro carla paola muñoz el rostro y los rasgos de esta chica me encantan me fascina me vuelve loca es verdad que en oportunidades la veo muy modelo pero me encanta y hay fotos que me recuerda a la maría malo que tanto amaba yo en este miss grand international 2019 estoy loca a ustedes le pasa lo mismo quintana roo es una chica que les digo ojito con ella y voy a cerrar linduras por los momentos porque todo esto puede cambiar con hidalgo si a barceló tiene 40 años y juro que no lo sabía hasta que vi la presentación que fue que me di cuenta que tenía esa edad y me encantó me encanta su look me encanta lo que transmite me encanta lo que vi de ella las fotos oficiales es divina me encanta me re encanta y les puedo decir que es una de mis grandes favoritas para la corona y me imagínense cuánto me gusta esta chica va a ver se los voy a poner en otras palabras la amo con locura y fuerte pasión así sé que me entienden bueno linduras estas son las que más han llamado mi atención en esa presentación en las fotos oficiales como lo digo todo puede cambiar bajar y subir estas candidatas así que esto es un pequeño abre boca comenten aquí abajo si están de acuerdo conmigo quién les gusta quién no todos sus comentarios acá abajo no olviden suscribirse para formar parte de esta familia y como siempre les digo gracias por estar ahí por verme los amo con locura y fuerte pasión y nos vemos en el próximo vídeo chao chao